Música Bueno chicos como están y espero que estén bastante bien En el video de hoy les vengo trayendo un nuevo video Y chicos en esta ocasión les vengo trayendo Nada mas y nada menos que Un increíble video chicos Les vengo trayendo un video de Minecraft Edition del nuevo bioma Con increíbles criaturas La verdad es que esta totalmente épico lo que ahora se puede hacer chicos Para los que no sepan el día de hoy les vengo trayendo un video En el cual vamos a conseguir tener un nuevo bioma Osea es una tremenda locura pero bueno chicos Antes de todo no olviden dejar su like chicos para seguir trayendo Mas videos épicos de Minecraft Edition Así que si no han dejado su like compañeros Bajen el video y dejen su like que no les cuesta absolutamente nada Y chicos ya saben si son nuevos aquí en el canal No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones Para que les lleguen los próximos videos Y pues nada ya estamos por acá Y lo que van a necesitar chicos Para poder tener todo esto chicos Simplemente son dos cositas que se las dejaré en la descripción Para que se las descarguen solamente se van se las descargan Y lo que tienen que hacer solamente es tocarlas Ya que las toquen lo que tienen que hacer es lo siguiente chicos Les voy a enseñar lo que tienen que hacer Primero nos vamos acá justo chicos Nos vamos acá a recursos globales Y aquí lo que tenemos que hacer solamente es activar esta textura chicos Que convertirá nuestro Minecraft Edition en Apocalypse Edition Osea es una tremenda locura Osea la verdad es que les van a encantar chicos Así que vayan pues básicamente preparándose todo Para instalar esto la verdad es que es una tremenda locura compañeros Extraño pero si osea este Minecraft está super long Incluso ahorita van a ver cosas bastante extrañas de este juego Vamos a ir acá a jugar chicos Nos vamos aquí a nuestro mundo y aquí lo que tenemos que hacer solamente Aquí para convertir chicos cualquier Sith a la nueva Sith chicos Lo que tienen que hacer solamente es activar lo que voy a ir haciendo El paquete de comportamientos Osea este chicos que vamos a tener por acá Solamente lo ponen por acá Lo ponemos y listo chicos Ya tenemos todo Le damos en jugar Y ahora lo que va a hacer esto es que va a tardar un ratito en cargar Va a tardar un rato en generar todo Pero solamente ustedes esperan un rato y ya lo va a generar chicos Como pueden ver estamos por acá Osea miren el aldeano chicos Miren el aldeano Los aldeanos tienen diferentes poderes Incluso ustedes si se ponen en supervivencia van a encontrar un montón de cosas Como les digo chicos Hay un montón de cambios El enderman Vamos a enseñarles el enderman chicos Para que miren como es que está el enderman El enderman es uno de los mobs que más me impresionó chicos Va a estar girándolo ¿Por qué te impresiona el enderman? ¡Pum! ¡Lol! ¿Vieron eso? ¡Woo! Como les digo chicos Es una tremenda locura Y pues los mobs tienen diferentes cambios de vidas Tienen cambios de habilidades y todo eso Que les van a encantar chicos Así que pues nada Se los dejare en la descripción Les voy a dejar como un pequeño Se puede decir que secreto ahí Ustedes lo descubren Si es el caso que se lo descarguen chicos Ya saben que todos los links estarán en la descripción Ok vamos a poner esto chicos Y como pueden ver ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira! ¡Está bien épico chicos! Como les digo Cada uno tiene diferentes cambios No les voy a enseñar todos los mobs chicos Para que Pues básicamente ustedes se encuentren así cosas nuevas Y ustedes también se diviertan Y miren ¡Oh! Pues esto está épico Y no les quiero hacer No les quiero spoilear mucho Así que pues nada Solamente en la descripción del video ¡Oh! ¡Lol! ¿Vieron ese fase de ataque? A ver me voy a poner en supervivencia Solamente para que miren chicos El poder que tienen todos estos mobs chicos Nos vamos a venir para acá Nos ponemos acá en ajustes En supervivencia No voy a vivir nada ¡Oh! ¡Oh! ¡Lol! 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 Gracias por el video No olviden suscribirte Y pues nada No olviden dejar su like compañeros Para seguir teniendo más videos épicos Les recuerdo que el link de descarga está en la descripción Y pues nada Si eres nuevo No olviden suscribirte Y pues nada Yo me despido Cuídense mucho entre 10 ¡Adiós! ¡Woo!